Cuando pienso en ti por la mañana, me pregunto qué hace falta y creo que casi nada. Un poco de comunicación, una cosa de nada, una cosa de nada. Cuando pienso en ti de madrugada, el insomnio me sabe bien, pues aún huele a ti mi almohada. Y es que contigo yo soy feliz, musa anhelada. Ven junto a mí, amor de todos los días, te regalo mi canción. No es que hace falta tu armonía a mí, y a mi corazón, ven junto a mí. Inventarás tú los días y yo daré el amor como hay de besos, soplaré como quieras que seas seré. Eres un cobarde. Me dejaste sola con Raúl, con todo el problema que se presentó. Mi amor, yo solamente hice lo correcto. Yo estaba seguro que sabías defenderte muy bien tú solita, por eso lo hice. Pues no debiste haberme dejado sola, Álvaro. Yo sé lo que tú necesitas para calmarte. Toma. Raúl estuvo a punto de descubrirnos. Bueno, mi amor, eso ha sido por tu culpa. Tú solita eres la responsable. Por comportarte de un modo tan distinto a como lo hacía Gilda Barreto. Pues a mí me enferma tener que comportarme como esa imbécil. Pues, más te va a enfermar la cárcel si te descubren. ¿De qué estás hablando? De que te guste o no, tienes que comportarte como ella. De lo contrario, no solo te descubrirán, sino que te encerrarán en la cárcel por insurpación de personalidad. Así que si no eres más prudente, pasarás toda tu juventud en la cárcel por insurpadora. Yo nunca seré encerrada en una cárcel. Me entiendes. Nunca. Ni por insurpadora, ni por nada. Entonces, apúrate en tu trabajo. Termina de enloquecer a Raúl de la Peña. Y así le robamos la fortuna de una vez. ¿Ya le está loco por mí? No tenemos tiempo, Raquel. Si él está loco por ti, perfecto. Entonces, este es el momento. El momento de irnos tú y yo bien lejos con la fortuna de la peña. Tenemos que hacerlo. Antes que descubran que no eres Gilda Barreto, sino Raquel Sandoval. Gracias, Emeralda. Por favor, tráiganos dos jugos fríos. Sí, don Bernardo. Enseguida. ¿Contenta? Claro. La carita de felicidad de esa niña cuando le compramos las muñecas. Era una delicia, Bernardo. Es que la maldad de mi tía y de Katy no tienen límites. ¿Tú sabes lo que más me dolió? Es que Estefanía creyó que fui yo. Bueno, pero al final supo la verdad. Que tú no lo habías hecho y ella está muy contenta con sus muñecas nuevas. ¿Sabes qué, Raquel? Perdón, Gilda. Yo sería el hombre más feliz de la tierra si llegara a tener un hijo contigo. Doctor, la paciente está lista. Podemos comenzar. Doctor. Sálvelo. Sálvelo. Haremos lo posible por salvarlos a ambos, Gilda. Y que Dios nos ayude. Ay, mira lo que te trae aquí a tu bebecita. Qué linda. Qué linda, Gilda. Quiero tenerla conmigo. Ahora no es posible. Mírela. Es muy bonita. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi hija. Bernardo, ya lo recuerdo. Yo tengo una hija. Tengo una hija. Sí, Bernardo. Yo... Yo tuve una hija. ¿Te das cuenta? Tengo una hija. Pero tú estás segura de eso, Gilda. ¿No será que los estás imaginando? No. Yo sé que tengo una hija. Lo acabo de recordar claramente. Cuando di a luz, cuando la traes al mundo, Bernardo. Y no es imaginación mía. Yo sé que tengo una hija. Yo lo sé. Yo lo sé. Pase. Pase. Tú eres fastidiosa e inoportuna. Te presentas cuando uno menos te desea ver. ¿Qué quieres? Tiene visita, señora. Pues yo no estoy esperando a nadie. ¿Quién es? Su mamá y la señora Eulalia. Ay, pero qué fastidio. Dile que estoy dormida. Inviéntale cualquier cosa. ¿Por qué no quieres recibirnos, Gilda? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy segura, Bernardo. Completamente segura que tengo una hija. Recordé cuando la traje al mundo. Bernardo, ayúdame. Ayúdame porque necesito encontrar a mi hija. Yo necesito recuperarla. Saber dónde está. Saber quién la tiene. Ayúdame, por favor. Ayúdame, Bernardo. Por lo que más quieras, ayúdame a encontrar a mi hija. Claro, claro que te voy a ayudar, pero ¿qué hago? Dime qué hago. ¿Dónde la vamos a buscar? ¿Dónde? No sé, yo no lo sé. Pero yo necesito encontrarla. Eres uno de los seres más indetestables que he conocido en mi vida. Pero no verte más nunca. ¡Ah! Gilda, ¿qué estás recordando? ¿Qué? Mi hija está bien, ¿verdad? Recibió una llamada a la comisaría. Un carro con la misma descripción al que robó Inmaculada fue visto en un barranco. Varios testigos los vieron caer sin ningún control. ¡No! ¡Dios mío, no! Lamentablemente no pudieron hacer nada. El carro explotó al caer. Todos los ocupantes están muertos. ¡No, mi hija, no! ¡No, mi hija, no! ¡No, Bernardo, mi hija, no! ¡Mi hija, no! ¿Qué haces tú a ti todavía, cachefa? Con la areja parada para chismear, ¿verdad? No, no, señora, no. ¡Cállate y te largas ya! Bueno, ahora di. ¿Por qué no querías recibirnos? No, 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 no es eso. Lo que pasa es que... Bueno, si yo te oí clarito cuando tú le decías a Magnolia que no quería. Dígame de una vez qué quieren conmigo. Hablar contigo. Raúl estuvo en la casa. Estuvo haciendo preguntas. Quería saber si tú habías ido para allá. ¿Qué es lo que te pasa, mi amor? ¿Por qué has cambiado tanto? Entonces, ¿es verdad que tú estabas con ese hombre que dicen que es tu amante? Sí. Yo estaba con él. ¿Y qué? ¿Pero por qué? ¿Lo quieren saber? Pues bien. Sí, es cierto. Lo que se dice de Álvaro y yo es verdad. El esposo de Lucrecia y yo somos amantes. Mi hija está muerta. Está muerta. Está muerta. Ya, tranquila, por favor. ¿Por qué dices eso? Lo acabo de recordar, Bernardo. Una mujer llamada Inmaculada me la robó. Y se mataron en un accidente. Mi hija está muerta. Está muerta. Ya, tranquila, tranquila, cálmate. Es que no puede ser. Esa niña con la que soñó está muerta. Está muerta, Bernardo. Está muerta. Está muerta, Bernardo. Muerta. Gilda. 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 Daniela, Katy. Ayúdenme, por favor. Gilda. Gilda. Gilda, reacciona, por favor. Daniela, Katy. No. No puede ser verdad. Tú. Tú, mi niña. Mi Gilda. No puede ser la amante de ese hombre. El esposo de la señora Lucrecia. De Álvaro. No. ¿Y por qué no? ¿Cuál es la razón, Asunción? El tipo está muy bien. Además, es un excelente amante. No puedes hablar así. Pero, hija, mi amor, ¿por qué has cambiado tanto? No puede ser. Ese no es usted. No me toques. No, no. Esto no puede estar pasando, ¿no? Esta es otra persona. Es otra mujer. Sí, ya le dije que sí, que soy otra. Pero la gente cambia, mi amor. Pero cambia para bien. Siempre para bien. ¿O así? Depende de cómo se vea. Para mí resulta que mi cambio es para bien. Porque la Gilda de antes no servía. Yo, Gilda Barreto. Se cansó. Se cansó que todo el mundo la pisoteara como le daba la gana. Vámonos, Asunción. Vámonos, que esta no es nuestra muchacha. Sí, es mejor que se vayan. Para que no vuelvan. Si lo único que van a hacer es criticarme. Y estaré en mi contra. Me harían un gran favor, yéndose para no regresar nunca más. No, no, hija. Tú no puedes estar hablando en serio. A ti algo te ha cambiado. Algo te ha pasado que nosotras no sabemos. Algo muy grande que te hace actuar así. Algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Porque si no, tú no hablarás así. Tú no me has cambiado tanto. No actuarías así. Lárguense de aquí las dos ahora mismo. Porque si no se van, las saco yo misma a la calle. Lárguense de aquí las dos ahora mismo. Pero bueno, no me vas a ayudar. No. No puede ayudarla. ¿Y eso por qué? Justamente por eso, sobrino. Porque nosotras no tenemos una razón para ayudar a la intrusa. Esa bendita intrusa de los demonios se puede reventar. Que ni mi hija ni yo moviéramos un dedo para ayudarla. Pero por lo menos me sacudí esas dos viejas choronas. De mamá Pancha y mamá Dolores versión africana. ¡Magnolia! 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 Pero qué lentitud, Dios mío. Mande, señora. Tendré que buscarte unos patines. Eres muy lenta para mi gusto. ¿Y qué es lo que quiere la señora? Un trago. Un trago doble. No, mejor me traes la botella y bastante hielo. Enseguida, señora. ¡Enseguida! Es enseguida. Retírate ya. Permiso. Ya las cosas se empiezan a marchar en esta casa como debe ser. Mira, tú te volviste loca, chica. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre botar así a la negra Asunción y a Eulalia de la casa, vale? Asunción fue la mujer que crió a Gilda. Ella adoraba a esa mujer. Gilda. La verdadera Gilda nunca hubiera hecho algo así. Pero la nueva Gilda sí. ¿Y qué? Ahora yo creo que tú me digas a mí cómo le vas a explicar esto a Raúl. ¿Tú no has pensado en eso? ¿No te das cuenta que no van a venir descubriendo? ¿Qué pasa, Oscar? ¿Por qué no reacciona? Lo hará dentro de un momento. Ya, 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 ya. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Todo está bien, Gilda. Ya pasó todo. Yo te estoy atendiendo. Ya todo está bien. Mentira. Nada puede estar bien. Con mi hijita muerta nada puede estar bien. Ya, 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 ya. No te atrevas porque yo no soy la estúpida de tu esposa. No, no, no eres ella. Pero también eres estúpida. Un imbécil que se niega a abrir los ojos. Que no se da cuenta que son muchos los millones que podemos perder si nos descubren. Déjame en paz. Tú no eres quien para hablarme así, ¿sabes? Te equivocas. Yo fui quien planeó todo. Quien tuvo la idea de que te hicieras pasar por Gilda. Pero no fue para que cometieras error tras error. Fue para robarle la fortuna a los de la peña. Y no las vamos a robar. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? ¿Con tu ineptitud? No, Raquel. No puedes seguir cometiendo errores. Así que ahora mismo, quieras o no, vas a ver a la negra Asunción y le pides perdón. Vas a hacer de ahora en adelante todo lo que hubiera hecho Gilda Barreto. ¿Entendiste? Ni esta muerte, ¿entienden? Murió en un accidente. Escúchame, Gilda. A veces las cosas no son como pensamos. Es cierto. Tal vez lo estés imaginando. No, yo lo vi clarito. Es uno de los recuerdos más claros que he tenido. Mi hija se murió. Se me murió. Bueno, ya calma. Tranquilízate, Gilda. Ya tendremos tiempo para aclarar esas ideas. Ahora lo que tienes que hacer es descansar, ¿sí? Es mentira. Aquí las únicas que tenemos que descansar somos nosotras. Descansar de esta intrusa. Katy, tía Daniela. Es la verdad. Esa mujer lo que hace falta es que la encierren en un manicomio. Que la encierren por loca. Esa mujer lo que hace falta es que la encierren en un manicomio. Qué bueno que vino, doctor. Pase. Sí. Bueno, vine en cuanto recibí su llamada, pero... ¿Qué le pasa, Gilda? La notó... La notó muy nerviosa. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Usted es el único que puede ayudarme. El único. ¿Ayudarla? ¿En qué forma? Yo necesito irme de esta casa. Necesito salir de aquí hoy mismo. Gilda, por favor. Sienta. Sienta. Escúcheme, no entiendo bien qué le pasa. ¿Por qué está así? Desde que supe que mi hija estaba muerta, no tengo paz. Es como un nudo que se me hace aquí en el pecho. Un nudo que me ahoga, doctor. Y a pesar de que Bernardo ha sido tan bueno, tan noble conmigo... Están Daniela y Cate, ¿y qué? Que se han encargado en todo momento de hacerme la vida un infierno. Y hacerme sentir como una intrusa. Bueno, bueno, bueno. Dígame, Gilda, ya usted habló con Bernardo. No se trata de hablar, doctor. Se trata de lo que yo siento. Yo no quiero seguir en esta casa. Yo necesito un lugar donde encuentre la paz. La paz que mi alma necesita. Y yo pensé que usted podría ayudarme. ¿Y no se equivocó? Yo conozco ese lugar. Ese donde usted puede encontrar... ...esa paz que necesita... ...que tanta falta le hace. Yo sé. ¿Qué lugar es este, doctor? El lugar que tú necesitas... ...donde encontrarás la paz que le hace falta a tu alma. Tía. Buenos días. Bendición. Dios te bendiga, hijo. Qué alegría verte. Tía. Ella es... ...la muchacha monéstica de quien te hablé. Ah, ya. Gilda. Gilda, ella es mi tía Monserrat. Bienvenida, hija. Bienvenida al convento de las hermanas de Dios. Bueno, esta es tu cera. Como ves, es un lugar tranquilo. No hay lujos. Tenemos lo más necesario. Para qué quiero lujos, madre. Yo lo único que necesito es paz. Y eso es lo que se respira aquí, paz. Mucha paz. ¿Cómo te sientes, Oya? Bien, madre. Yo sé que me voy a acostumbrar. Aquí, hijita, no puedes estar ociosa. Tienes que emplear tu tiempo en algo útil. Tienes que trabajar. Yo haré lo que usted me ordene. Las hermanas de esta congregación nos dedicamos a obras y actos de caridad. Visitamos hospitales para darle ánimo a los enfermos. También vamos a los orfelinatos para enseñar a los niños a rezar y darles un poco de calor. En fin, hacemos diferentes obras de caridad. Me parece muy bien, madre. Porque así me mantengo ocupada. Sin tiempo de pensar ni recordar mi pasado. ¿Por qué le temes tanto a los recuerdos? Porque son muy dolorosos. ¿A qué recuerdos dolorosos te refieres? Alé, mi hijita muerta. Yo recuerdo que murió en un accidente. Eso es un recuerdo muy doloroso para mi madre. Muy doloroso. Si tu hijita murió, fue un designio del señor. Y debes aceptarlo. Pero no es fácil, madre. No es nada fácil. Es un dolor tan grande. Pero tan grande que no puedo describirlo. Con oración, hijita. Con oración podrás ir superándolo. Sí, eso es, madre. Con mucha oración. Y por eso le voy a volver a dar las gracias. Gracias por haberme recibido aquí. No, no tienes nada que agradecerme. La casa de Dios es la casa de todos. Y por algo, Dios te envió hasta acá, hasta este lugar. A veces son extraños sus caminos. Pero siempre, siempre sabios. Muy sabios. A las siete se sirve la cena. Aprovecha el tiempo que falta para rezar. Estoy segura que en este lugar te sentirás muy, pero muy cerca de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venganos tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cómo me gustaría tener un conjunto así como este, Raúl? ¿No te parece que me quedaría muy bien? ¿No te parece que es algo atrevido? Si soy joven y tengo mis encantos, ¿por qué esconderlos? ¿No te parece? Yo nunca... Ya sé, ya sé, ya sé qué me ibas a decir. Es que no me parezco en nada a la Gila que conociste. Pero ahora soy otra. Y en parte tienes que ver que por ti también cambié. Es que no te gusta. ¿No te parece que ahora soy más mujer? Más divertida. Mañana temprano tengo juicio. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Ya te aburro? No, no es eso. Ya sabes. Elsa se fue y la pobre está tan mal. ¿Pero se fue para Europa? ¿Te imaginas? Nada más y nada menos que para Francia. Ella debe estar muy bien. ¿Sabes qué? Bastante envidia que me da Elsa. Es que nosotros deberíamos arreglar nuestros papeles para volvernos a cazar y disfrutar de nuestra luna de miel. En donde más nos provoque. Pero eso sí, Raúl. Que seas del otro lado del hemisferio de este planeta. Quiero que pasemos nuestra luna de miel en Europa. Después hablamos de eso. Ahora tengo que dormir. No tengo mucho trabajo. No tengo mucho trabajo. Adelante. Adelante. Buenos días, madre. Buenos días. Ah, pero entonces ya empezaste a usar el hábito. Te queda muy bien. Me siento un poco extraña, pero me gusta. Me voy a acostumbrar rápido. ¿Cómo pasaste la noche? Bien, madre. Al menos no tuve pesadillas. Poco a poco tu alma atormentada va a encontrar la paz que necesita. Y ahora, por favor, espérame aquí que voy a ver si la camioneta está lista. Aquí la espero, madre. Mira, si quieres, puedes ordenar un poquito eso. Ah, por favor, los periódicos, si quieres, los vota. Son de ayer. Sí, madre. Hoy se celebra en la más estricta intimidad el matrimonio entre el famoso empresario Raimundo Landaeta y Gisela Paz. Dios mío. Yo conozco a estas personas. Estoy segura que los conozco. No. Por fin bajas. ¿Cuál es la prueba, reina? Este es el apuro. ¿Y esa llave? De uno de los carros de la casa. Un carro donde tú y yo saldremos a divertirnos. Es que te las sabes todas, ¿no? Todas menos una, queridito. Nos vamos entonces. Dame, pues, dame la llave. No, yo manejo. Ah, no. Momentito. Ni lo sueñes. Tú corres mucho. Dame. En la velocidad está el sabor, mi amor. Pero si quieres las llaves, entonces gánatelas. Dame. Dame. No te la gana. Ay. Manejo yo. Vamos. No sé de dónde, pero los conozco. Yo estoy segura. Pizela Paz y Raimundo Landeita. Estos nombres me son tan familiares. Pero ¿de dónde, Dios mío? ¿De dónde? Ya la camioneta está lista. Solo faltas tú, hija. Pero, madre, aún no termino con el escritorio. No te preocupes, hija. Yo lo hago. No hagas esperar a tus hermanas. Está bien, madre. Permiso. Bien, puede. Cuando pienso en ti Por la mañana Me pregunto qué hace falta Y creo que casi nada Un poco de comunicación Una cosa de nada Una cosa de nada Cuando pienso en ti De madrugada Que pienso en ti Me sabe bien Pues aún huele a ti Mi almohada Y es que contigo Yo soy feliz Luz anhelada Luz anhelada Ven junto a mí Amor de todos los días Te regalo Mi canción Pues le hace falta Tu armonía A mí Y a mi corazón Ven junto a mí Inventarás tú los días Y yo Te daré el amor Como aire Precioso Soplaré Como quieras Que seas serén Amor de todos los días 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 Gracias por ver el video.